Hola a todos, bienvenidos a Jura Super Scrap Bueno, pues por aquí os traigo otra vez el albumcito que hicimos con la colección de Abril de Lora by Lora Que os gustó muchísimo Os lo traigo todo rellenito con fotos, toda la decoración interior Así que, pues como me lo pedisteis, voy a enseñaroslo todo Deciros que si no habéis visto el tutorial lo vais a tener aquí linkado en la i para que lo podáis ver Y nada Vamos a empezar Os voy a enseñar el album así, que es realmente como iría colocado, vale Le hemos dado la vuelta, como veis Y las páginas las podemos ir pasando de esta manera Pero bueno, para que lo veáis mejor lo voy a colocar así Es un pequeño album del final del confinamiento, vale Cuando aquí en España ya pasamos a la fase 1, fase 2, etc Así que, bueno, más o menos es tipo mayo No he hecho un diario de confinamiento completo porque de verdad, que no sé vosotros, pero yo por lo menos No tenía inspiración, estaba como, uff, muy cansada, energías súper bajitas Así que decidí, pues solo hacerlo de mayo En fin, empezamos con la portada que pongo en casa 2020 Y desde marzo, encerrados en casa por la cuarentena Y el COVID-19, una montaña rusa de emociones, una locura que no me gustaría repetir Aquí un detallito, como veis esto lo colocamos en la estructura del álbum que lo visteis Y un pequeño die-cut con una pinzita Es súper sencilla la página, pero así de portada me vale Después tenemos pues las típicas fotos de estoy aburrida, me pongo un filtro, me hago un selfie, vale La decoración es súper, súper sencilla Este álbum no lo he querido recargar demasiado de decoración Porque en sí yo creo que tampoco es un álbum donde, bueno Tengas aquí experiencias súper bonitas Es simplemente, pues eso, para saber el día de mañana cuando vea yo los álbumes en 2040 Decir, mira, pues aquí era la época donde estábamos encerrados en casa, vale Entonces, la decoración súper sencillita, con los die-cuts, algunas pegatinas que combinaban Por ejemplo, por aquí, hey, esto es de otra colección totalmente diferente Pero como veis el color azul combina también con los papeles Por aquí tenemos esta Aquí la palabra rutin, que también es un pafi sticker y unos pequeños triangulitos Días que podía tomar el sol, que eso la verdad que en el balcón de casa era un poco difícil Pero al final lo conseguía Y nada, como veis he decorado con una simple tira de papel para un poco dar el contraste Y aportar más textura a la página y una pegatina Es súper sencilla la decoración, pero como el álbum es pequeño y las fotos son grandes, me basta Esta es una pequeña página de bolsillo Donde hice una tarta que al principio era feísima, la veis, es horrible Y luego ya la decoré y más o menos la pude arreglar Pero tengo que decir que aunque era muy fea, quedó muy buena Y nada, he puesto aquí una pequeña pegatina que pone cake y ya está Veis lo sencillo que es, hay veces que recargamos mucho los álbumes Y cuando son tan pequeñitos yo creo que la mejor opción, para mi gusto, eso siempre Es dejarlo sencillo Aquí está mi perrita, aquí ya se podía trasladar, fase 1 creo que era Y nada, como estaba acabada de duchar, le he puesto este die cut del elefantito Y un pequeño enamel del corazón Esta fue una sesión que me hice en casa, ya sabéis que a mí me encanta hacerme fotos también Entonces, pues nada, me puse a hacer una pequeña sesión Un poco así diferente, más creativa Pero bueno, como veis, las páginas es que son súper sencillas Un die cut y algún otro detallito como enamel, pegatinas puffy o así Como veis, la disposición siempre es en diagonal ¿Para qué? Para que nos rellene la vista Y además, pues por ejemplo, aquí esta foto resalta mucho el rojo Que es un tono más cálido, igual que estos die cuts Que son de tonos también cálidos sobre ese fondo tan blanco Por aquí tenemos otra foto de la perrita Que igual, la disposición de las decoraciones es en diagonal Ya que yo estoy al contrario, ¿vale? Entonces, más o menos nos compensa la vista El hashtag 100% feliz Cuando ya podía ir a visitar mis amigas Este fue el día de mi cumple Que también lo tuve que celebrar en casa Yo cumplo el día 20 de mayo Y bueno, pues después de cenar Mi madre me preparó una tarta Y pues sople las velitas Y nada, lo mismo Aquí una pequeña blonda Para también cambiar un poco Que no sea todo papel Y añadí el pequeño die cut Este del pajarito que está volando Y todo en tonos rosas Porque este cartelito que es de otra colección Es en fucsia pues para combinarlo Pero bueno, yo creo que es un contraste Que queda chulo porque se nota muchísimo Pero no queda mal, no desentona Esto fue una sorpresa que me hicieron mis amigos Que nos fuimos a un bar Y me prepararon una tarta Aunque fue días después de mi cumple Lo agradezco mucho Porque pude celebrarlo entre comillas Y nada, lo mismo Como la foto está en horizontal He colocado un pequeño papel en vertical Para así cambiar la estructura Pero las decoraciones como veis También siempre en diagonal Y estas van en tonos azules Combinamos siempre die cuts con enamels Y todo Otra foto vais a decir Julia por favor que hago céntrica Pero es que me encanta hacerme fotos La verdad En esta página he jugado con el tema del papel rasgado También lo vais a ver en otra Me gusta mucho el efecto Parecen como dos páginas en sí Pero bueno Es algo que siempre es un recurso Que siempre he utilizado El combinar papeles rasgándolos Simplemente es súper fácil de hacer Y de verdad que después da unos resultados súper chulos Y un pequeño die cut así más colorido Porque si veis en la foto Tengo por detrás árboles y tal Con bastante saturación Entonces queda bastante bien Ahí Y bueno Os presento a Gustavo Este es mi gatito Que bueno Lo adoptamos por mi cumple Y también le he querido dedicar Sus paginitas La verdad que Es una página también súper simple Como Gustavo las letras No me daban He puesto una Un 5 Como la S ¿Vale? Pero bueno Yo creo que se lee perfectamente Y las decoraciones también van así En tonos Mostaza Más marroncitos Y tal Yo creo que Va bastante bien Con los colores de la foto Y del fondo Así que me gustó Como quedaba Y por aquí Tenemos una página De bolsillo Que guarda estas dos fotos Que mirad como estaba El gatito durmiendo en el sofá Boca arriba Súper gracioso Y aquí igual Era un bebé totalmente Y no sé Me ha hecho mucha gracia Y quería incluirlo En el En el álbum Y como veis Para aumentar el espacio De estos minis Que son tan chiquititos Los bolsillos van muy bien Porque así guardamos Varias fotos en una página Y nada El detalle Que siempre me gusta hacer a mí Que es El bolsillo Doblarlo un poquito ¿Vale? Y pegarlo Simplemente aquí Con un Die cut Ya lo decoras Y la página Te queda súper completa Y llegamos ya A la última página Que es un selfie También he utilizado Este Que es El detalle De rasgar el papel También como Yo utilicé El pad De 6x8 pulgadas Muchas veces Tenía sobrantes De papel Que decía Ostras No puedo hacer Una página entera Y necesito hacer otra Pues nada Al final Combinas las dos Y te queda perfecto Y ya está Este sería El final Que aquí Ya realmente Era Creo que Fase 3 O por ahí Y era un poco Ya la nueva normalidad Así que Pues nos despedimos Ya de esta Cuarentena Que lo dicho Espero no volver A repetir Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este mini vídeo Explicando un poco La decoración Más que explicando Enseñando Ya sabéis Que yo tengo Una decoración Muy simple Donde quiero destacar Más las fotos Cuando son Sobre todo Álbumes tan pequeños Me gusta centrarme Más en ella Y con pocos detalles Ya Ultimarlo Sí que es verdad Que esto también Depende mucho De las colecciones De las fotos De si es un viaje Si no Porque yo aquí Por ejemplo No tengo Nada de tipo Memorabilia O tickets O que por ejemplo En un viaje Sí Pero bueno A mí me gusta Sí Ya sabéis Que soy súper simple Súper sencillita Y esto para los principiantes Les puede ayudar más A una decoración Tan simple Y luego van a ir Ellos mismos Pues eso Sacando su propia Gracia O su propio estilo De decorar Y nada más chicos Espero que os guste muchísimo Que le deis a like Que comentéis cualquier cosita Si os ha gustado Si os gustan los Álbumes más recargados Si no Bueno Yo quiero ver Todas vuestras opiniones Aquí abajo En los comentarios Y nada Un besito muy muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós